Le debo un vaso de vino a mi vida y su razón, yo le agradezco a la gente por transformarme en canción, cantar esa es la cuestión. Queridos amigos, les hablo Ayalo Puella, les mando un gran abrazo. Quiero invitarlos este 17 y 18 de junio a la Peña Chaco y Punto, allá en Santa Cruz de la Sierra. Vamos a compartir con todos ustedes nuestros 30 años de escenario. Quiero agradecer también a los amigos que se han pegado a este festejo, como Elmer Acosta, Gisela Santa Cruz y nuestra querida Nesiqueta Olloa. Y a otros amigos que ya también nos han llamado para estar en el festejo. Los invitamos 17 y 18 de junio en la Peña Chaco y Punto, en Santa Cruz. Salud.